Ayuda a esta generación para que consuelvan las enseñanzas Necesito que Dios también necesita Ayuda a esta generación para que consuelvan las enseñanzas Que Cristo va a ser mejor Te damos gracias Señor Por enviarnos a tu Hijo Que en la cruz crucificado Él murió Y a todos nos salvó Sangre preciosa ayuda a esta generación Para que consuelvan las enseñanzas Que Cristo nos dejó sangre preciosa Ayuda a esta generación Para que consuelvan las enseñanzas Que Cristo nos dejó sangre preciosa Ayuda a esta generación Para que consuelvan las enseñanzas Que Cristo nos dejó sangre preciosa Ayuda a esta generación Para que consuelvan las enseñanzas Que Cristo nos dejó Que Cristo nos dejóhave